Música De piedra de ser la cama, de piedra la cabecera, la mujer que a mi me quiera Te ha de querer, te ha de veras, allá, allá Corazón, ¿por qué no amar? Música Subí a la sala del crimen, le pregunté al presidente, que si es delito quererte Que me sentencie en la muerte, allá, allá Corazón, ¿por qué no amar? Música El día en que a mi me mate Que sea de cinco brazos y estar cerquita de ti Para morir en tus brazos, allá, allá Corazón, ¿por qué no amar? Música Por caja quiero un zarape, por cruz mis dobles cananas Y escriban sobre mi tumba Mi último adiós con mis vagas, allá, allá Corazón, ¿por qué no amar? Música 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 Música